Aduda, aduda, ram, aduda, aduda Mi corazón no pudo esquivarte Desde esa vez anda ilusionado Va atrás de ti, loco enamorado Te quiero tanto que partí la cama Me desespero porque no me hablas Y te orgullosa pasa por mi lado De tus encantos vivo aprisionado Aduda, 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 aduda Aduda, aduda, aduda Venta, quédate conmigo Venta, que te necesito Estoy decidido todo Venta, porque no respondo Ya mis amigos casi ni me miran Están diciendo que tú me dominas Y yo no puedo continuar tan solo Y que me amas, que me vuelvo loco Venta, quédate conmigo Venta, que te necesito Y yo estoy decidido todo Venta, porque no respondo Te quiero tanto que partí la cama Me desespero porque no me hablas Y tú orgullosa pasa por mi lado De tus encantos vivo aprisionado Te vi pasar, linda como un ángel Mi corazón no pudo esquivarte Desde esa vez, aún no he ilusionado Va atrás de ti, loco enamorado Aduda, 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 aduda Aduda, 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 aduda Estoy celoso, yo no lo niego Sigo tus pasos, igual que un perro que te quiere atrapar No estás con otro y me da rabia Yo no soporto cuando te abraza y no lo puedo evitar Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una carcajada, ruena en mi pecho flotando mi corazón Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Estoy más lejos, lejos de ti que eres el sol Estoy muriendo, porque lo dejes, porque lo olvides Y me desees como a nadie jamás Y me traicionan los pensamientos Cuando quisiera tener un puesto y ocupar su lugar Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una carcajada, ruena en mi pecho flotando mi corazón Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Estoy más lejos, lejos de ti que eres el sol Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una carcajada, si le sonríe es una carcajada Si le sonríe es una carcajada, ruena en mi pecho flotando mi corazón Y es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Estoy más lejos, lejos de ti que eres el sol Ella es mi amiga, mi amiga fiel Es una dulce gota también Juega en mi mente, sin descansar Besa mis labios, me hace vibrar Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh, mi mamá Abrazo el aire, cuando no está Pensando en ella, puedo soñar Sé que la quiero, tal como es Simple y silvestre, niña y mujer Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh, mi mamá Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mi mamá Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh, mi mamá Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh, mi mamá El día estaba de sur, la calle muy solitaria Oh mamá, yo me tomaba un helado porque hacía calor Oh mamá, de pronto no sé muy bien de dónde apareciste Oh mamá, ni dónde fue que te dije que sea tu invitación Oh mamá, no sé muy bien de dónde fue que te dije que sea tu invitación Oh mamá, no sé muy bien de dónde fue que te dije que sea tu invitación Sol, sol de veras Sol, me enamoré Sol, sol de veras Sol, primera vez Con tanto sol en una cata especial Con tanto sol en una cata especial Con tanto sol yo me vine a enamorar Oh mamá, no sé muy bien de dónde fue que te dije que sea tu invitación Y yo no sé muy bien de dónde apareciste Y dónde fue que te dije que sea tu invitación Nam, na, 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 nada, documentation No, 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 vale Sol, sol de verano, sol, bello amore, sol, sol de verano. Sol, sol de verano, sol, bello amore, 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 sol, bello amore Son, me enamoré Son, son, me verá Por primera vez Caminando y sirvando Por las calles del barrio Con las manos en los bolsillos Lento al andar Yo voy pensando en ti Yo vivo pensando en ti Con el pelo revuelto Así muerto de sueño Susurrando tu nombre encuentro Rayo de sol Y así se acercas a mí Tus ojos se sanan aquí Te confieso que estoy De ti, locamente enamorado Una luna en papel Vaché mi universo iluminado Te confieso que estoy De ti, locamente enamorado Con tus labios que son De miel Tengo el mundo entre las manos Con el pelo revuelto Casi muerto de sueño Casi muerto de sueño La luna en papel De ti, locamente enamorado Y así se acercas a mí Con el pelo revuelto Y así se acercas a mí Te confieso que estoy De ti, locamente enamorado Una luna en papel Vaché mi universo iluminado De ti, locamente enamorado Te confieso que estoy De ti, locamente enamorado Con tus labios que son Estoy llamándote mi amor Y tu teléfono No quieres contestar Tratando simular Que no te importa nada Si te hago Te doy alguna cita, amor Te hago esperar Se enfría tu café Te siento al llegar Diciendo que tengo atrasado Mi reloj Son los juegos Son los juegos Juegos de hoy Tonterías del corazón Son los juegos Juegos de hoy Amor Uh, oh, 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 oh Ventilitas Pulsos que no Que no tienen Mala infección Son los juegos Juegos de hoy Amor Uh, oh, 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 oh Estoy llamándote mi amor Y tu teléfono No quieres contestar Tratando simular Que no te importa nada Si te amo Te doy alguna cita, amor Te hago esperar Se enfría tu café Te miento al llegar Diciendo que tengo atrasado Mi reloj Son los juegos Juegos de hoy Son los juegos Tonterías Del corazón Son los juegos Juegos de hoy Amor Uh, oh, oh, oh Ventilitas Pulsos que no Que no tienen Mala infección Son los juegos Juegos de hoy Amor Uh, oh, oh, oh Cuando paso las noches en vela Porque estoy muy solo Y no puedo dormir Cuando escucho canciones De amores No puedo evitarlo Y me acuerdo de ti Y te quiero Y te extraño Y me muero Y llamo a la radio Señor locutor Por favor Otro disco Para ella Porque ella es mi vida Porque ella es mi amor Yo te amo De manera especial Si me miras Tus ojos me hacen flash Eres simple Transparente y sensual Porque eres Tu mi chica legal Yo te amo De manera especial Si me miras Tus ojos me hacen flash Eres simple Transparente y sensual Porque eres Tu mi chica ideal Ideal Cuando has visto debajo Tu puerta Poemas anónimos Ese fui yo Si alguien llamó Por teléfono Y dijo Te amo También fui yo Y te quiero Y te extraño Y me muero Y llamo a la radio Señor locutor Por favor Otro disco Para ella Porque ella es mi vida Porque ella es mi vida Porque ella es mi amor Yo te amo De manera especial Si me miras Tus ojos me hacen flash Eres simple Transparente y sensual Porque eres Tu mi chica ideal Yo te amo De manera especial Si me miras Tus ojos me hacen flash Eres simple Transparente y sensual Porque eres Tu mi chica ideal Yo te amo De manera especial Si me miras Tus ojos me hacen flash Eres simple Transparente y sensual Porque eres Tu mi chica ideal Ideal Estás callada tan distante Dienst Basically Abreos y sensual Hablemos y hace tarde ¿Qué está pasando Entre nosotros Ya no me quieres más Me dices que te vas Y ahora qué ¿A dónde vas? Quédate, un poco más aquí Quédate, hazte muy junto a mí Quédate, o moriré de amor Por favor, estoy tan solo ¿Cuántos recuerdos tengo ahora De lo que hemos vivido? Yo jugaba a ser un hombre Y tú una mujer Despertamos al amor Mi estrella fugaz ¿A dónde vas? Quédate, un poco más aquí Quédate, hazte muy junto a mí Quédate, o moriré de amor Por favor, estoy tan solo Quédate, un poco más aquí Quédate, hazte muy junto a mí Quédate, o moriré de amor Por favor, estoy tan solo Solo pido una oportunidad Te ofrezco mi alma y tú te vas Quédate, un poco más Quédate, un poco más aquí Quédate, un poco más aquí Quédate, así muy junto a mí Quédate, moriré de amor Por favor, estoy tan solo Quédate, un poco más aquí Quédate, estoy muy junto a mí Quédate, oh moriré de amor Por favor, estoy tan solo Quédate, oh moriré de amor Esta pasión será poesía Te esperaré para tocar Juntos el cielo con las manos Lo nuestro es más que un gran amor Es algo nunca imaginado Si vuelas yo daré, yo te daré de todo Jamás me detendré, me rendiré a tus antojos Amor, amor, amor La críspide del mundo Será para los dos Pésame que te quiero mucho Otro momento, otro lugar De poco a poco serás mía Yo te amaré sin descansar Y te daré lo que me pidas Tú eres Eva y yo Adán Dando comienzo en esta tierra Un amor libre, un amor libre como el sol Que no conoce de fronteras Si vuelas volaré, yo te daré de todo Jamás me detendré, me rendiré a tus antojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor La críspide del mundo Será para los dos Pésame que te quiero mucho Si vuelas volaré Yo te daré de todo Jamás me detendré, me rendiré a tus antojos Amor, amor, amor La críspide del mundo Será para los dos Hace mucho más de una semana que te veo sola Que cuando tú pasas por mi lado el vento me hace ola Siempre de brujo y desalineados El cabello es alto y el encanto Al flor de piel me tienes embrujado Y digo linda Regálame un beso linda Que yo te deseo linda Comparte mi sueño y juega con mi juego Juega linda Sonríame un poco linda La luz de tus ojos linda Yo la quiero para mí Te digo linda Me gusta tu cara linda Me gusta tu boca linda Y mucho me gustaría que me digas que te gustó Que quieres salir conmigo El tiempo con mis amigos se lo guardo para ti Hace mucho más de una semana que te veo sola Y cuando tú pasas por mi lado el viento me hace ola Es tu movimiento tan perfecto Que mi corazón no tiene freno Y ya está Diga tus sentimientos Y digo linda Regálame un beso linda Que yo te deseo linda Comparte mi sueño y juega con mi juego Juega linda Me brilla un poco linda La luz de tus ojos linda Yo la quiero para mí Te digo linda Me gusta tu cara linda Me gusta tu boca linda Y mucho me gustaría que me digas que te gustó Que quieres salir conmigo El tiempo con mis amigos se lo guardo para ti Y digo linda Regálame un beso linda Que yo te deseo linda Comparte mi sueño y juega con mi juego Juega linda Me brilla un poco linda La luz de tus ojos linda Yo la quiero para mí Te digo linda Me gusta tu cara linda Me gusta tu boca linda Y mucho me gustaría que me digas que te gustó Que quieres salir conmigo El tiempo con mis amigos se lo guardo para ti Nena Pedacito de sol Remonino rebelde Sinfonía de amor Nena Dulce pájaro azul Que perfumas el aire Plena de juventud Nena Una perla oriental Una rosa escarlata Es tu boca sensual Es mi arrombado corazón Soy visiones de tu amor Suave Suave Como el amanecer Suave Suave Te pegaste a mi piel Siento Que mi vida ha cambiado Estoy enamorado Enamorado Cetir Nena Una perla oriental Una rosa escarlata Es tu boca sensual Es tu boca sensual Nena Te pegaste a mi piel Te pegaste a mi piel Siento Que mi vida ha cambiado Estoy enamorado Enamorado de ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salerosa, malamente salerosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco en mi corazón Te ofrezco en mi corazón, a cambio de mis pobrezas Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Y que decirte Cantita y hechicera Cantita y hechicera Cantita y hechicera Como el cantor de una rosa Malagueña salerosa 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 Malagueña salerosa